Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Core Keeper, así que a ver, vamos al lío porque ya he hecho muchas mejoritas y hay que moverse bien Nos venimos aquí, ya me he crafteado todo, la pala, el bolsito, la caña, lo tenemos todo, ya tenemos con el bolsito todos estos slots libres Me acabo de craftear toda la armadura, creo que tiene, bueno pues tiene un poquito de todo, vale Si tienes el set completo dice que incrementa la velocidad de ataque por cada 0,2% de porcentaje de vida que perdamos, vale Así que está bastante bien y si no vale, pues es lo que hay Entonces por un lado nos da velocidad de minar, armadura, máximo de vida, máximo de vida, armadura, velocidad de ataque a melee Más velocidad de ataque de rango, armadura y máximo de vida, con lo cual nos sube bastante el heal, que está bastante bien De hecho vamos a ver luego de 579 a cuánto nos lo deja He hecho un portal, vale, lo que viene a ser un TP, lo que pasa es que te dice que una vez que lo pones tienes que esperar 20 minutos Para poder activarlo, con lo cual hay que ponerlos en sitios donde pues nos vayas a tener un poquito perente No puede ir, pues ahora lo pongo aquí, me piro, vengo, me piro, vengo, lo pongo aquí, me piro, vengo, me piro, vengo, vale Para que os hagáis un poquito la idea Y tenemos estas dos cosillas, tenemos por un lado la forja y por otro lado la joyería Así que vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, a ver, como, ¿quieres? Sí, sí, me dejas, sí, perfecto Venga, y la armadura de 579 a 581 Bueno, bueno, un poquito más, un pelisquito Vamos a guardar la otra armadura, que por cierto tengo, he estado consiguiendo y farmeando cosillas por allí Por el agua, no mucho, pero por ejemplo, mirad Aquí tenemos ya el set de dos partes, conseguimos la capa el otro día He conseguido ahora que me den la pechera Y bueno, oye, dice que llevando dos te da un más 24% de daño a los bosses Ojito, eh, que ojito, eh Así que bueno, ahí queda esto Y nuestra armadura la vamos a poner aquí, ¿no? Sí Pum, ahí la llevas, perfecto Y nos vamos con esta, vamos tu flama ahora, eh Parecemos del espacio, tú Oh, increíble Bueno, a ver, dicho esto, a poner, vamos a ponerlo por aquí Porque todavía no tengo, oh, que esto ocupa 4 Pues lo ponemos aquí en medio Venga, pam, ¿y esto qué hace? Uh, vale, 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 vale O sea que esto es para hacer el... Es la fundición del nuevo metal que vamos a tener que encontrar por ahí Del Galaxite Ore Bueno, pues esto es una fundición Lo ponemos por aquí Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo Vale, entonces aquí metes el este, el Galaxite Ore, como pone por ahí Y a su vez, bueno, pues saldrá el Galaxite Bar O pones el bar y te sale el Ore, lo que sea Eh, joyería Es que no tengo un hueco, macho Está todo colocado para no tener hueco Ven aquí, venga, ponla aquí en una esquinita Venga, joyería ¿Qué tenemos por aquí? Mira, este ya lo tenemos Lo dieron en la islita en el capítulo anterior Scarlet no sé qué, no sé cuánto Vale, 19 de armadura Más 5,8% de melee Y de rango de ataque Velocidad de rango de ataque 108 Ojo, para recoger cosas con un radio de 108% Es decir, que las recoges desde tu casa O sea, yo ahora mato a un boss en China Y lo que me den me lo traen A casa Y no hace falta ni mensajería Viene volando Vale, 6% de crítico Y 11 de espinas Bueno, no está mal Y esto da velocidad de ataque Tanto a melee como a rango Oye, pues Escucha Una build de estas de velocidad de ataque Ojito, eh Míralo 5,8% de velocidad O sea, 5,8% Más 2,9% Más 2,9% Te pones dos de estos Te pones este Y tienes una build de velocidad A tope, eh Vale, vale Lo tenemos por aquí Lo tenemos por aquí Perfecto Uy, qué manquitas llevo, eh Es un chalequito to fashion El que llevamos Una cosa increíble Otra vuelta De espaldas Vale, perfecto Modelito Adecuado Dicho todo esto A ver Me voy a llevar Un TP Y vamos a buscar El boss Vale, para buscar el boss ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues Para poder buscar el boss Bueno, lo puedes buscar a mano Como siempre Pero Pero Eh Tenemos el scanner ¿Vale? Que el scanner sería este Del siguiente titán El World of She Sting Eh Titan Scanner A tope voy con el inglés Bueno, necesitamos 20 She Shell Es decir, 20 conchitas Vale, 20 conchitas ¿Qué dices tú? 20 conchitas Sí, sí 20 conchitas ¿Cuántas tengo? 8 Así que Me voy a pirar A buscar conchas Las conchas Bueno, ahora os enseño Cuáles son Venga, vámonos Oh, mira Este ya está activo Este TP ya está activo Pero ahora necesito otro Necesito el otro Cuando lo pones Se queda así ¿Vale? Y cuando está activo Así Una cosa increíble Vámonos Dirección 20 conchitas ¿Qué es esto de aquí? Bubblegum Oy, 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 oy Y otro bubblegum No me lo puedo creer No me lo puedo creer Los bubblegum Vale, eh Se me había liado un poquito la cosa Tengo que hacer otra barca y volver Porque yendo por aquí Pues se me ha complicado Un poquito el asunto Así que vamos a ir ahora Con calva Os voy a enseñar Donde Mira, es que Claro, me he metido aquí Un poco a saco, ¿sabéis? Cuidado con el slime azul Vaya toña Que me acaba de dar ese ¿Sabes? Vale, y ese no me da Ok Slime azul, por favor Pilla por la orilla Vale, son duros Los slime azules, ¿eh? Vale Bien, 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 bien Espera, espera A ver Estas conchas Vale, estas conchas están en el suelo Son estas de aquí La trincamos Y nos la llevamos Vale, ya tenemos dos Bien Y el bubblegum este ¿Dónde estás? Aquí Uy, 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 uy Bubblegum ¿Qué daño hace esto? 91 a 111 2,5 como la espada 35 Y lo de... Y la aplica lo del movimiento este raro Raruno Que te vuelve raruno Con los movimientos Ah, yo las lanzo todas rectas, ¿no? Ellos se hacen así En plan de Tos locos Claro, te puedes morir Con uno de estos ¿Sabes? Para Mira, te pega Es que te hacen Ir súper lento Raro Vale, vamos con calma Vamos con calma Vale Madre mía lo que te dura El slime ese Aquí no me pegáis, ¿no? Vale Yo esto me lo voy a llevar Gracias Esto también Gracias que era mío Hay cosas mías ¿No? Vale ¿Todo mío? ¿Todo perfecto? Sí A ver Es que aquí Hay muchas Pues es que mira A la que te despistas un poco Pillo como si no hubiese un mañana, ¿eh? ¡Ojo! 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 Vale, 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 vale Vamos a calmarnos A ver Voy a rodear toda la isla No me dispares que te reviento Es que hay 200.000 de estos bichos Vale, 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 vale Voy a rodear toda la isla A ver si encuentro algo ¡Oh! 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 Casi encuentro la muerte Madre mía Al final encuentro la muerte Vale, gente Fue una falsa alarma Salieron dos tentáculos Pero ahí se quedó la cosa Así que bueno, de momento Como ya tenemos las 20 conchas Vamos a utilizar el buscador Hacemos el escáner 20 10 Vale, ok, perfecto Tenemos el escáner Lo cambiamos por este Atentos Vale, arriba del todo a la derecha Muy a la derecha Vale, pues está aquí Voy a hacer un portal Porque este le queda poco Para poder activarse Así más o menos estoy cerca Y directamente me llevo otro portal aquí Lo pongo aquí para un futuro Vale, creo que el otro portal Ya estaría activado Así que Tringamos portal Elegimos El otro portal Y teletransportación Que es la solución Así que se viaja Vamos Así se viaja Vamos Yo quedo un cito Increíble Y aquí que tenemos Tenemos la cama para dormir Tenemos el bot de salvavidas Por si acaso Pasará algo Y yo ya aquí abajo Me llevo Pues eso El otro portal Quieto Venga De noche Hacia el boss Y después Esa gente de noche Porque mira lo oscurito que se ve Madre mía Verás tú No he hecho No me he traído pociones No la jugamos gente Como siempre Vale, vale, vale Estamos llegando Estamos llegando O no Si, si La marca Ah no, no, no Falsa alarma Falsa alarma Oh Oh no Falsa alarma no Que es aquí Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma Calma Cálmense, cálmense Necesitamos activar cosas A ver Entra, entra, entra Ahí Vale, vamos Vamos a hacernos nuestra zona de De lo que viene a ser Desembarco Fua Venga, vale Ponemos el TP aquí Perfecto Que se vaya cargando 20 minutos No te digo nada La cama La cama no la hemos dejado allí Bueno, no pasa nada Venga ¿Quién dijo miedo? Va Se nos lía Se nos lía Gente, se nos lía Entramos dentro Madre mía Aquí está el boss La que nos va a dar Remolinos Vamos a investigar un poco la zona Ojo que nos podemos poner aquí De pie Yo puedo quitar No, no Vale, esto es piedra que no se quita Quieto ahí Vamos a limpiar esto de bosses Vale Si yo me pongo aquí en medio No Nada Habrá que invocarlo No sale así porque sí Lo Lo podremos pescar Vale Me ha faltado Dos cosas Uno Llevar una caña de pescar Que en realidad Sí que la llevamos Y dos Tenemos que conseguir El esperlure Para poder sacarlo A flote Vale Entonces necesitamos cosillas Necesitamos el Purple bait Lo que viene a ser La ganzúa El gancho de la pesca ¿Dónde se consigue esto? Bueno de dos maneras Uno Te lo da Matando al titanaceos Te da la mesa O otro que lo encontramos Estos también por el camino Por ahí Le recultamos y demás Pero bueno Matando al titanaceos Te dropea la mesa esta Que nosotros Hace poco Nos dropearon también otra mesa Entonces Dicho esto Tenemos que comprarle ¿Cuál era? El morado ¿No? El Purple bait Que son con 10 Vaya hombre No me he traído dinero No me he traído Pero no será por dinero O sea No será por dinero ¿Tengo más dinero aquí? Sí Venga Y aquí tengo más dinero ¿No? Sí Sí Venga vale Perfecto Entonces hemos dicho Que El Purple bait Luego tenemos Las species Las sweet Las globin bay Las octarine bar Vale 30 octarine bar 10 gemas ancianas Esto por un lado Eh ¿Cuánto hemos dicho De octarine? No me acuerdo Toma Con esto no valdrá Vale Tenemos que hacer también Vale Son 30 Con lo cual vamos bien Vale Pues vamos a comprar esto Y ahora vamos a hacer lo otro Mira Venimos por aquí Hola crack Tenemos aquí de todo Vale Quiero uno de estos Perfecto Aquí te quedas Y ahora tenemos que hacer Las especias Las especias Las tenemos por aquí Que se crafteaban Con esta mesita Vale Que necesitamos Vale Bomb Piper Heart Glow Y larva Ok Vale Son 30 de cada Ya tengo los materiales Así que son 30 de cada Hacemos 50 Del tiro Venga otra vez 50 Venga otra vez 50 Vámonos ¿Por qué no? De 50 a 50 ¿Quién dijo miedo? Necesitamos 30 Da igual Dame 50 Seguro que por otra cosa Vale Vale Ahora sí Y ahora tenemos el Spectre Lure Con todos los materiales Con todo Ok Ahora sí que sí Vale Voy a dejar cosillas Y nos vemos allí Bien Todo preparado A ver He hecho un pequeño cambio Me he puesto un animalillo de estos Que tiene buffos para atacar desde lejos Pero que realmente ahora mismo no me da mucho Cualquiera que me ponga me da más Pero bueno Si mato al boss Quiero ver Cuánta puntuación le da Y con este me voy a poner Velocidad de ataque de rango Y vamos a ir con el agua por este A locura O sea locura gente Así que voy incluso Con menos cosas De las que realmente tengo que ir Pero bueno No pasa nada Hacemos Vamos a hacer de todo Esto Aquí Vale Alguna cosa más así interesante No, no Vale Bueno Esto Así Bueno Más que esto Este Por el que dirán Vale Bueno Pues ya estamos gente Este se llamaba Omorot Creo Si no recuerdo mal Vale Vale Hay que equiparla En esta mano Ok Bueno Bien Equipado en la mano derecha Se viene Pescamos A lo mejor es un circulito de estos Si me estoy viniendo arriba Pero bueno Me llevaría un pescado De gratis Oh Vale ¿Qué es esto? Un pez nuevo Me gusta Vente aquí Anda Se ha bojeado Se ha bojeado Dale 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 Vale Vale Sale por todos lados Sale por todos lados El Omorot De titan Sí O sea Antit Ojo Cálmese Cálmese Oh Ya se me está yendo He subido la cámara Bájala Bájala Ahí Que me mata Céntrate Por dios Siempre me pasa con el arco Es una cosa loquísima ¿Dónde estás? Abajo Vale De momento va bien la cosa Le puedo pegar desde lejos A ver Le podría pegar desde cerca Pero con tanto Desde cerca Pero con tanto remolino Vamos a tener una poti A ver No te acerques tanto No te acerques tanto Aguantamos Aguantamos Tanqueamos 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 Bueno Ahí ha ido mejor ¿No? Vale Esto A ver Espera 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 No se puede trastear tanto Gente Vale Ahora sí Venga Cálmese Cálmese No No Oh dios Chaval Toma otro poti Vale Vamos a hacer esto Inteligentemente Y vamos a calmarnos Déjate De pajarracos De Dale con el pajarraco Bueno Y cuando vayamos a matarle Ya si eso No venga Venga Cámbiatelo Cámbiatelo Dios Estoy haciendo locuras Gente Estoy haciendo locuras Dale aquí Le hemos bajado Bien la vida Antes Vale Con calma Remolinos Con calma Despacito Perfecto Esto si Nos lo vamos quitando También es un Detalle Es que los remolinos Suben Bajan Le vamos a fundir Gente No hay más historia Le vamos a fundir No hay más vuelta de hoja Te reviento Te reviento Como no quitemos tentáculos Se nos lía Mira ¿Sabes lo que te digo? Ups Quieto Quieto Uf Cuidado ahí Cuidado ahí Esquivo No esquivo Espera Espera Que se nos lía No 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 Lo teníamos Lo teníamos gente Lo teníamos Lo teníamos Lo teníamos Con paciencia Te son Vale Ahora tengo que Esquivar esto Que no se Si voy a poder esquivar Vale Calma 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 Los bocadillitos Los bocadillitos Por favor Bien amigos En vista de la paliza Que nos está dando Morot Voy a ir Aquí buscando cosillas Y dando una vueltecilla Muy cerquita De verdad Que muy cerquita De él Me he encontrado una isla Con dos ores Que para poder Farmer el asaco Con lo cual Ahí le voy a dar de todo Y aquí me he encontrado esto Que ya está limpiando La isla alrededor Y aquí tenemos Este pedazo de barco Tú A ver Un toque Rápido Suave Feliz No Nada Algo Nada Tú Bueno ¿Qué hay aquí dentro? Ah ¿Qué hay dentro? Un cofre Oh Cuarenta Océano El El océan Hard Knuckle El corazón del océano Madre mía 42 de vida 21% Más De vida Vale Frente a la regeneración Ojo 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 Vente 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 Vamos a hacer una cosita Vente 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 Que te lo llevas Y este Hmm Entonces si yo lo hago así Se supone que se regenera Mucho más rápido ¿No? 80 84 88 92 Si La regeneración De maná Es mucho mayor Son 2,8 Normalmente Y son 8 16 Ya son 4 y pico Con lo cual Está bastante bien La regeneración ¿No? 21% más Se nota Se nota la curación Bueno pues yo lo voy a dejar por aquí Creo que la pillada ha sido bastante gorda ya Así que el próximo día Vamos a fortalecernos Vamos a aceptar nuestra derrota Contra este titán Pero vamos a fortalecernos Vamos a venir mucho más fuerte Y en la próxima vez que venga Le vamos a reventar Así que dicho esto Nos vemos con más Adiós Chau chau